Buenas tardes a todas las entidades participantes del día de hoy. Damos comienzo al taller que se va a realizar, que es sobre el tema de PETI. Hoy nos acompañan los expertos en arquitectura empresarial de cada una de las regiones y daremos comienzo con el experto Mario Javier Monsalve, que nos va a tocar el tema inicialmente. Mario, ¿puedes empezar? ¿Puedes empezar? Mario, disculpa, tal vez si puedes revisar tu micrófono. Creo que está silenciado porque no te estamos escuchando. Sí, alguien me había silenciado. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Tenemos en esta tarde la oportunidad de conversar al respecto de cómo desarrollar el plan estratégico de tecnología en nuestras entidades. Y bueno, hemos desarrollado junto con Mónica, mi compañera arquitecta también del equipo de trabajo de transformación digital para todos. Una presentación que esperemos sea, esperamos que sea de apoyo para ustedes y que queden mucho mejor equipados para abordar este reto de construir la carta de navegación de lo que va a ser las inversiones y las iniciativas de fortalecimiento en temas de tecnología que habiliten los propósitos institucionales. Entonces, bienvenidos nuevamente a este evento. Este evento será grabado y luego les daremos el link para que los puedan revisar y sobre él puedan también hacer algún proceso de refuerzo que ustedes vean pertinente. Antes de iniciar, quiero entonces recordarles que este proceso es parte del acompañamiento que hace el ministerio para todas las entidades en pos de la adopción de la política de gobierno digital que estamos enfocados a cumplir como Estado colombiano y mucho más como entidades. Y esto está enmarcado dentro de una estrategia de gamificación que queremos como un juego a hacer las cosas, hacer las cosas jugando, pero en el sentido desde luego que aportemos el valor público que demanda este proceso de adopción tecnológica. Y esta iniciativa que se llama Máxima Velocidad es que creamos unas escuderías en conjunto ministerio con las entidades para que a máxima velocidad hagamos unos retos y corramos en unos circuitos el proceso de avanzar en la adopción de la política de gobierno digital. En este caso, en Máxima Velocidad, de pronto como ustedes ya están enterados, tenemos varios retos. Estamos abriendo nuevamente el circuito de verano que se había cerrado parcialmente. Lo vamos a abrir con una opción de seguir participando y luego sigue otros más circuitos. Entonces, dado que el instrumento y el esquema, la dinámica para poder apoyarles y acompañarles en este proceso de desarrollar los diferentes retos, demanda que cada una de sus entidades esté inscrita en este link de Máxima Velocidad. Es un micrositio del ministerio en donde agradecemos que cada uno de ustedes participantes que normalmente van a ser los líderes de tecnología o las personas que hagan las veces de director de tecnología o jefe de tecnología de la entidad que representan, inscriban a la entidad en este reto de Máxima Velocidad porque de esa manera nosotros vamos a tenerlos en nuestro radar, en nuestros planes de comunicaciones y vamos a empezar a tener toda una interacción con ustedes para que a través de estas bases de conocimiento, estas indicaciones, ustedes puedan también ir avanzando en cumplir esos retos que les van a dar unos puntajes y esos puntajes, pues desde luego van a tener unos reconocimientos a nivel institucional y también desde luego profesional. Entonces, hay varios retos de Máxima Velocidad y en esos retos les recomendamos que estén inscritos porque es el mecanismo a través del cual nosotros vamos a interactuar con ustedes. Entonces, ahí hay varios retos. Están retos de hacer trabajos de arquitectura empresarial, por ejemplo, para fortalecer la arquitectura de los sistemas de información de la entidad. Está el reto del PETI, está el reto de la adopción del protocolo IP versión 6 y, bueno, hay muchos otros más retos desde el punto de vista también de acuerdos marco de precio y de entrar a desarrollar digitalización de servicios. Bueno, hay una oferta interesante y les invitamos a que se inscriban para que a través de esa inscripción podamos interactuar. También nosotros como operadores de Mintic en este proceso de transformación digital para todos, hemos creado un micrositio que se llama UTE transformación digital.com y además de máxima velocidad también les pedimos que se registren en el portafolio de servicios de nuestro sitio para que a través de ese portafolio de servicios podamos caracterizar las necesidades en las que ustedes demandan un acompañamiento. Entonces, todo esto va a estar registrado atrás en una base de datos y esa base de datos va a ser nuestro medio también de comunicaciones para poderles contactar, para poder interactuar con ustedes con respecto a sus inquietudes y a sus necesidades y nosotros buscar la alternativa de entrar a suplirlas en la mejor manera posible. Entonces, esta es una recomendación que también le hacemos, además de máxima velocidad, estar en el sitio de la UTE transformación digital.com y ustedes ven un link en donde van a seleccionar el tipo de reto en el que quieren que nosotros seamos un apoyo para el logro de ustedes. Entonces, este es el tema y les van a seleccionar en qué categoría ven pertinente nuestro acompañamiento y dentro de cada categoría hay unos servicios disponibles. Ustedes les van dando el más en el clic para que después nos den los datos y con eso poder interactuar en nuestras comunicaciones. Ok, entonces, eso es una parte muy importante, vuelvo y digo, para que podamos tener ese esquema de una manera mucho más articulada de interacción entre nosotros. Esta sesión, como comentaba al inicio, es la primera sesión que vamos a tener de acompañamiento para la formulación del plan estratégico de tecnología. Entonces, estamos, como les comenté hace algunos minutos, con la arquitecta Mónica y mi persona, Mario Monsalve. Estamos ambos desarrollando esta primera sesión que va a durar aproximadamente dos horas. y en esas dos horas queremos desarrollar varios temas que giran alrededor del tema de la formulación del PETI y como dentro del esquema que el ministerio ha categorizado este proceso, es parte de los habilitadores de arquitectura. Entonces, arquitectura es una capacidad que estamos promoviendo, que desarrollen las diferentes entidades del país para que aborden el diseño y la formulación de iniciativas y proyectos a través de un marco de referencia que llamamos el modelo de arquitectura empresarial, el MAE, y que está enmarcado dentro de la política de gobierno digital, que es la versión evolucionada de lo que anteriormente llamábamos todo el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI de las entidades. Entonces, hoy vamos a trabajar este tema de formulación del PETI y vamos a hacer básicamente tres, tres temas, a desarrollar tres temas en nuestra agenda. La primera parte, contextualizar con respecto al PETI, muy probablemente muchos de ustedes ya han elaborado y han evolucionado y han ejecutado PETI, pero quisiéramos darnos unos pequeños, unos pocos minutos para hacer un contexto de PETI, básicamente para que nivelemos puntos de vista al respecto de la importancia y de cómo el PETI es el resultado de un proyecto, un proyecto que se debe ver de esa manera dentro de la entidad. En segunda parte, vamos a ver que para desarrollar el PETI, el Ministerio ha construido una guía que tiene cuatro grandes fases. La primera fase es aquella que hace un entendimiento de la realidad de la entidad y sobre ese entendimiento toma esos insumos para luego hacer otra fase que se llama la de análisis y luego la de construcción del PETI y luego la divulgación del PETI. Entonces, hoy queremos hablar, después de contextualizar del PETI, queremos hablar de cómo construir esta primera fase del PETI, que es la de esa comprensión de la realidad institucional, porque de todas maneras, pues tecnología es un habilitador de fortalecimiento institucional. Entonces, esa primera parte es lo que queremos hoy hacer, el contexto de acuerdo a lo que la guía del ministerio promueve. Y después de dar ese contexto que lo va a orientar Mónica, haremos un taller para diligenciar tres artefactos de esa fase. Esa fase, pues vamos a hacer varios talleres en nuestra próxima reunión que va a ser la semana entrante. Haremos otra contextualización sobre sobre la segunda parte de esta primera fase de comprensión y vamos a darles ejemplos y ayudas para que ustedes también en paralelo puedan entrar a ir registrando en estas plantillas, en estos artefactos, en estos artefactos, el producto de estas mesas de trabajo que les van a ayudar a ustedes mismos también con el tiempo a formular un plan estratégico y luego perfeccionarlo, desde luego. Entonces, esa es nuestra, nuestras, nuestras tres partes, el contexto del PETI, la primera fase de la formulación de un PETI que la llamamos comprender y la otra un taller para elaborar tres artefactos de esa fase de comprender. En la próxima reunión que tenemos, trabajamos con más artefactos de esta primera fase y ya empezamos a ver la segunda fase y así vamos dando paso a paso hasta que podamos recorrer toda esa base de conocimientos y quedar mucho más equipados para poder reconstruir un plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones. También queremos que a través de este taller desafiarlos a que hagan tarea en el sentido de que vamos a hacer acá un taller, vamos a orientar, pero no quisiéramos que esto solamente se quede en un evento netamente académico, sino dejarles a ustedes un compromiso para que durante esta semana puedan diligenciar esos tres artefactos que vamos a revisar el día de hoy. Y esos tres artefactos, en la medida que ustedes así lo consideren, no los compartan a nuestra dirección de correo específico para el PETI, después les vamos a hablar de eso y poderles retroalimentar al respecto de ello para que vayamos avanzando con pasos firmes en pos de construir ese plan estratégico de tecnología. Entonces, son esos temas, no sé si Mónica quieras hacer alguna otra apreciación al respecto de la agenda. Mario, muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica, eres muy amable. Ok, bueno, entonces, iniciamos con este proceso, esta navegación por esta agenda y vamos a hacer la primera sesión de contexto del plan estratégico de tecnología. Bueno, el plan estratégico de tecnología, como muchos de ustedes ya lo conocen e incluso han tenido varias experiencias al respecto. Es uno de los tantos planes que tenemos que hacer en nuestras entidades estatales, ¿no? En nuestras entidades hacemos un plan estratégico, un plan de desarrollo, hacemos un plan anticorrupción, hacemos un plan para gestión de riesgos, hacemos una planeación financiera y hacemos una planeación de fortalecimiento al capital humano que hace parte de nuestra entidad. Hacemos un plan para mejorar la relación con nuestros ciudadanos y nuestros grupos de interés. Y el plan estratégico de tecnología es otro de los planes muy importantes, desde luego, al igual que los otros planes para tener una carta de navegación de lo que vamos a hacer a través del tiempo, en donde el plan lo que busca es fortalecer y habilitar una serie de metas adicionales a las operativas, ¿no? En todas nuestras instituciones tenemos que atender la operación, pero también trabajar la transformación para el fortalecimiento. Entonces, el plan estratégico de tecnología, comúnmente denominado PETI, o a veces algunas personas le dicen el PETIC porque le agregan la sede de comunicaciones, es un proyecto, es un proyecto como cualquier otro proyecto que hacemos, en el sentido que es un emprendimiento temporal que busca un alcance y que tiene que administrar unas restricciones, ¿no? El plan estratégico de tecnología, hay un plan estratégico de tecnología, hay un tiempo para hacerlo y hay mucho tiempo para ejecutarlo y para perfeccionarlo, ¿no? Entonces, la primera, la primera énfasis que queremos hacer es que veamos el plan estratégico como un proyecto, ¿qué quiere decir como un proyecto? Tiene un propósito que lograr, tiene un objetivo, el objetivo no es solamente tener un documento que se llama el plan estratégico de tecnología, sino unos beneficios que motiven a hacer este plan estratégico. Entonces, en el plan estratégico debemos empezar a aproximar el esquema de cómo vamos a alcanzar los propósitos institucionales de fortalecimiento y, más específicamente, en este enfoque que estamos dando este año, como también a través del plan estratégico, vamos avanzando en la adopción de la política de gobierno digital, en donde buscamos un Estado, desde luego, que se apoye en esta economía digital y en esta cuarta revolución industrial que vivimos, se apoya en tecnología para poder generar un esquema de mejor sostenibilidad. Entonces, el plan estratégico tiene un objetivo y el objetivo es tener esa aproximación de a dónde queremos llegar a través del tiempo en tecnología, mejorando la oferta de servicios de tecnología y mejorando nuestra organización como unidad organizacional de tecnología para alcanzar esos propósitos, entonces, institucionales. Entonces, hay un objetivo que alcanzar, hay un alcance específico en lo técnico, entonces, el resultado del plan estratégico también tiene un entregable, un producto, un documento con varios capítulos en donde damos las evidencias de que hemos hecho de una manera responsable el plan estratégico de tecnología, para que después nos quede como carta de navegación para la ejecución durante el periodo que normalmente se va a manejar el PETI, ¿no? El PETI normalmente lo proyectamos para tres, cuatro años, en el sentido de que esa es nuestra visión hacia la cual queremos llevar el fortalecimiento de las capacidades de tecnología de nuestras entidades. Y, desde luego, alineándolo a un propósito institucional y con toda la cascada hacia arriba, ¿no? El tema de lo sectorial, el tema territorial y, bueno, todo el esquema que rige normalmente cualquier plan estratégico. También el plan estratégico se debe hacer de acuerdo a alguna metodología. Desde el ministerio proponemos una metodología de cuatro fases, como lo comentaba hace algunos minutos, aunque puede que las entidades decidan hacerlo de acuerdo a otras metodologías. Hay varias formas de abordar el tema de construir un plan estratégico de tecnología y hay varios marcos de referencia que pueden ser muy útiles. Lo que hemos hecho a través del esfuerzo del ministerio es sacar lo mejor de todos esos marcos de referencia y traducirlo a nuestro esquema Colombia para orientar este desarrollo del PETI en esas cuatro fases que ahora más adelante las vamos a revisar de una manera así muy dinámica. Entonces, el PETI implica unas fases y esas fases, pues, desde luego, implica desarrollar unas actividades y producir unos entregables, unos artefactos, que son las evidencias de que estamos haciendo el PETI de la manera consistente. Ahora, el PETI no se hace solo, ¿no? El PETI demanda un equipo de trabajo para ello. Entonces, el PETI requiere un equipo y ahora más adelante quisiéramos hablar de qué recomendamos nosotros que se conforme equipo de trabajo para hacer un PETI que después sea ejecutable, ¿no? Entonces, el PETI no debería ser labor de una sola persona. Debería ser un proceso de trabajo mancomunado con la oficina de planeación, con el entendimiento del director de la entidad, pues, es quien va a patrocinar ejecutivamente todo este plan de inversiones también. Y también hay un equipo técnico que tiene que apoyar la elaboración del PETI. Entonces, es importante hablar de la importancia de hacer esto en equipo, ¿no? Para que haya una representatividad de todos los diferentes actores para que el PETI, desde luego, construya ese valor público que queremos mejorar en nuestra entidad. También, como todo proyecto, además de que hay un alcance y hay unas personas y hay una metodología, también tenemos unos tiempos para hacerlos, ¿no? Entonces, desde luego, hablé que normalmente el PETI se formula para tres o cuatro años y con el tiempo se va perfeccionando, se va evolucionando o se va actualizando, acuerda a las condiciones que a veces se van desafiando a que se replanteen algunos objetivos, como nos está pasando este año con esta situación de la pandemia. Pero hay un tiempo para hacerlo. Nosotros creemos que un tiempo razonable para desarrollar un PETI puede llegar a ser unas ocho semanas. Desde luego, entendiendo que debería haber una dedicación semanal del equipo de trabajo para avanzar en esas metodologías, ¿no? En esas fases. A veces, a veces, las restricciones que hay en las entidades no permiten que las personas puedan dedicar ese tiempo para hacerlo. Entonces, se les puede demorar mucho más elaborar el PETI. Pero puede ser un tiempo razonable y queremos nosotros, a través de este reto de máxima velocidad, acompañarles en ese proceso para que en dos meses tengamos un plan estratégico, una versión inicial que muy probablemente se podrá seguir perfeccionando, pero que de todas maneras esa sea, como hablamos en estos tiempos, un producto mínimo viable que aporte valor y que sirva de una imagen guía para alinear los esfuerzos, como un imán que jalona las iniciativas de la entidad y de todas las personas técnicas al respecto. Y también debe haber un output, un entregable, que hay que publicarlo. Y desde la perspectiva de la política de gobierno digital y del modelo integrado de planeación y gestión, del MIPG y del reporte de FURAC, nosotros, como transparencia desde el punto de vista de la entidad, también debemos compartir ese plan estratégico en nuestro portal institucional para que ante la comunidad demostremos nuestra organización al respecto de tener un plan de acción y unos objetivos que alcanzar. Y lo otro que creo yo que es lo más importante del PETI es que ese PETI no sea visto simplemente como generar un documento, publicarlo, pero las acciones y las decisiones siguen siendo de acuerdo a lo que las personas quieran y no hay compromiso a veces para implementar el PETI. Entonces, el PETI tiene sentido o es efectivo en la medida que la entidad se comprometa a implementarlo, desde la más alta jerarquía de la entidad hasta el personal más técnico de tecnología, entender que cada uno va a aportar para construir ese futuro que se visualiza en el PETI. Entonces, no queremos que el PETI se vuelva simplemente en un documento más y no que se convierta en la carta de navegación de lo que va a estar haciéndose en la transformación de nuestras entidades. Entonces, esa es la primera parte de ver el PETI como un proyecto. Entonces, el PETI no va a surgir haciendo copiar y pegar de otro PETI. El PETI no debería hacerse así un esquema sin propósito, sin contextualización, sin compromiso, sin un equipo de trabajo que represente la entidad. Ahora, ese propósito que hablaba yo acá realmente del objetivo y el alcance del PETI, pues tiene varios temas que atender. O sea, el plan estratégico tiene que ser una respuesta a aquellas preguntas que se hace en la entidad. Bueno, ¿y cómo voy a lograr qué? Y entonces, varias de esas preguntas se desarrollan en estas fases del PETI. Una de ellas es, bueno, ¿cómo a través del PETI puedo apoyar la transformación digital de la entidad? Este tiempo ha sido una lección para todos nosotros y es cómo podemos seguir operando nuestras entidades con las restricciones de presencialidad que tenemos. Y hemos visto cómo la tecnología, no solamente hablando de teletrabajo, muchas cosas pueden habilitarse para mejorar el servicio a nuestro grupo de interés, al ciudadano y, pues, entregarle valor público, que es el propósito del plan estratégico también, ¿no? Entonces, la transformación digital de nuestras entidades es un reto que tenemos que cumplir. Debemos sacar a nuestras organizaciones de un diseño y de un modelo de operación que fue interesante para hace 30, 20 años atrás, pero que en estos tiempos, con las situaciones que vivimos, con el cambio de cultura, con el avance de la conectividad y los diferentes esquemas de velocidad y agilidad que necesitamos en nuestros servicios públicos, entonces, necesitamos apoyar la transformación digital de nuestras entidades y ese es un propósito que debemos habilitar desde cada entidad. Este tema no es simplemente un decreto que hay, sino que hay que empezar a incorporarlo en nuestro plan. Entonces, en el plan estratégico tenemos que dar respuestas al respecto de esto. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, hay un propósito que dice vamos a digitalizar el 50% de nuestros trámites. Entonces, para digitalizar los trámites necesitamos tecnología y el PETI tiene que aproximar el escenario al cual vamos a llegar y la forma como vamos a llegar y llegar incluso a dimensionar, estructurar los proyectos que van a hacer eso, sobre todo en su impacto financiero, ¿no? Porque esto demanda inversiones que eso hay que gestionarlas con el debido tiempo ante las instancias del caso. También debemos empezar a promover un cambio de enfoque, ¿no? Tecnología, por lo general, era vista dentro de nuestras entidades como una oficinita que estaba por allá debajo de la Secretaría General y estaba como en tercer o cuarto nivel jerárquico de la entidad. Entonces, tecnología era netamente de la base operativa. Tecnología no estaba invitado a opinar en los planes estratégicos y operativos. Entonces, es necesario darle la identidad a tecnología como lo mismo está el manejo financiero y el manejo misional. Tecnología es un área, una unidad organizacional importante dentro de la toma de decisiones de la organización porque estamos en una economía que se rige por principios de digitalidad. Entonces, digitalización, perdón. Entonces, en este esquema debe haber que TI esté contribuyendo con alta responsabilidad también en construir el futuro de la entidad. Entonces, el PETI también le da esa visibilidad estratégica a tecnología. También el producto final del PETI es nuestra carta de navegación. Entonces, por acá vamos a tomar en este tema, vamos a hacer estas cosas, vamos a requerir estos recursos, pero también nos vamos a comprometer con los resultados. Entonces, el PETI nos da la tranquilidad de que vamos a dar pasos en firme para alcanzar un propósito. También el PETI, perdón, nos va a ayudar a fortalecer nuestras capacidades de TI. Como digo, TI no es solamente tener una o dos o tres personas atendiendo temas de conectividad o temas de los servidores o temas de los datos, etcétera. No, TI implica también tener una unidad organizacional que más adelante vamos a ver que debe tener una cadena de valor para operar y TI es como una entidad dentro de una entidad que tiene su modelo operativo, que tiene su estrategia, que tiene sus servicios y debemos desarrollar las capacidades para administrar TI. TI no se maneja sola. TI no es comprar equipos, conectarlos y ya lo demás vendrá por añadidura. No es toda una capacidad, al igual que hay otras capacidades para el manejo del dinero, para la administración del capital humano, para el manejo de los bienes, los recursos físicos para el cumplimiento de la normatividad. TI tiene unas capacidades y en el marco de referencia de gobierno y de gestión de TI hay varias capacidades que debemos fortalecer y establecer. No quiere decir aquí cargos y funciones, sino capacidades. Entonces, dependiendo del tamaño de la entidad, debe fortalecer esas capacidades y es ese esquema que yo creo para que se den resultados en los diferentes dominios. Más adelante vamos a hablar de ello. Y lo otro es que TI, el propósito de TI no es TI, el propósito de TI es fortalecer unas capacidades institucionales que cada vez van a tener más componentes digitales. Entonces, nuestros trámites, nuestros servicios, nuestras PQRs, el esquema de los impuestos, de los pagos, etcétera, empieza a volcarse a que tiene componentes digitales. Entonces, TI empieza a ser un habilitador de unas transformaciones institucionales. Por ese motivo, el plan estratégico tiene un propósito supremamente importante y así hay que hacerlo ver dentro de nuestra entidad. Y es que con TI vamos a repensar, vamos a redefinir cómo organizarnos al interior para que logremos unos mejores niveles de cumplimiento en los objetivos institucionales y avanzar en esta adopción de la política del gobierno digital. Y tendríamos ya esa carta de navegación que va a orientar nuestras acciones para poder operar y transformar la entidad. Esas capacidades que van a entrar a definirse en TI son muy interesantes, ¿no? Porque en TI debemos fortalecer varias capacidades. Voy a poner algunos ejemplos. En TI debemos aprender a manejar proyectos. Los proyectos no es simplemente tener intenciones, ¿no? Los proyectos es una capacidad que debo desarrollar en TI, pero también atender la mesa de servicios, también hacer ingeniería de requerimientos en TI, también aprender a hacer estudios de mercado, a desarrollar buenas prácticas para estructurar contratos y supervisar contratos en lo que a tecnología se refiere. Empezar a administrar uno de los combustibles más interesantes de nuestras entidades que no le hemos sacado todo el provecho y es la información. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar capacidades analíticas, capacidades de visualización, capacidades de seguridad de la información? Y todo esto, ¿cómo lo traduzco a una oferta de valor para mis grupos de interés que pueden ser los ciudadanos o muchos otros dependiendo del giro misional que tenga cada entidad? Entonces, esa es una vista de todas las motivaciones que hay detrás de un plan estratégico, ¿no? No es hacer un documento como acabo de explicarlo, es algo bastante interesante con un propósito que lograr y a través de medios que lograr. Hablando de los medios sobre los cuales se construye un plan estratégico, pues desde luego el medio más importante es la voluntad y las competencias del equipo de trabajo que va a hacer el plan estratégico. Pero después de muchas marcos de referencia, el ministerio ha llegado a consolidar una metodología de cuatro fases y esas cuatro fases tienen mucho sentido común, ¿no? Como en cualquier plan estratégico hay un sentido común. El primero, el primero es entender, bueno, ¿y en qué momento está nuestra entidad? No podemos pensar en hacer un plan estratégico ignorando la realidad que nos rodea. Entonces, la primera parte es, bueno, hagamos un análisis de una comprensión de la realidad de nuestra entidad y cómo tecnología puede ser un habilitador de el fortalecimiento de nuestra entidad. Entonces, la primera fase se llama comprender, es un esquema, una fase, perdón, con unas actividades muy sencillas que hoy Mónica nos va a explicar cómo hacer esa comprensión y cómo demostrar con evidencias que hicimos una comprensión. No tiene sentido hacer un Peti trayendo otro Peti de otra entidad porque cada entidad sui generi tiene su dinámica, su reto, su cultura y sobre eso hay que construir. entonces no podemos llegar a decir para hacer un Peti pues toca replantear toda la entidad. No, hay una realidad y sobre esa base arrancamos, ¿no? Ese es uno de los principios que guía el plan estratégico. Entonces, una primera fase de comprensión y en eso tenemos que hacer un análisis. A veces se dice pero eso normalmente ya está definido. Muy probablemente, desde luego que ya está definido desde la perspectiva de la institucionalidad, ¿no? De cada una de nuestras entidades. Pero a veces en el área de tecnología hay a veces una desconexión o una interpretación que no es la más completa al respecto de la comprensión de la entidad. Entonces, es muy importante hacer esta primera fase y es, bueno, ¿cuál es la realidad de nuestra entidad y cómo tecnología contribuye a que la entidad sea más sostenible? Entonces, es una primera parte. Es una parte como entender ese, en algunos casos se dice línea base, ¿no? Ese, 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 ese as-is también lo dicen algunas personas. Pero as-is desde el punto de vista institucional y cómo eso enmarca tecnología. La segunda parte es, es denominada por la metodología analizar y analizar es, eh, entrar a comprender información más detallada y más técnica, no solamente institucional de todo lo que hay en TI. Entonces, ¿qué pasa? Para poder tener una oferta de valor en TI, tengo que tener unas aplicaciones, tengo que tener unas personas que las administran, tengo que tener datos poblados en las aplicaciones, una infraestructura, una conectividad, tengo que tener unos elementos de seguridad, en fin. entonces, eh, es tomarle la foto a cómo funciona hoy en día la unidad organizacional de TI y con qué recursos tanto humanos como tecnológicos dispone. Entonces, esa segunda parte es un análisis que ya no es un tema tan institucional, sino ya es un tema donde decimos en analizar, ya tengo que tener claro cuáles son mis sistemas de información, cuáles son los principales componentes de información que administro, cuáles son los servicios de infraestructura, ya sea propia, local, o alquilada, o suscrita en la nube, y todos los recursos que tengo, cuántas personas tengo, cómo operan las personas en mi unidad organizacional de TI. Entonces, esa parte de análisis le permite a uno como tener un diagnóstico de qué tan preparado está mi unidad organizacional de TI para contribuir con los objetivos institucionales. Entonces, en esa segunda fase empezamos a identificar una serie de oportunidades de mejora, unos hallazgos en donde decimos nos faltan aplicaciones, nos falta mejorar la capacidad de procesamiento, los servicios de infraestructura, nos falta mejorar la capacidad de conectividad, nos falta fortalecer la seguridad, en fin, y ahí van a salir una serie de oportunidades de fortalecimiento, y entonces con esas oportunidades de fortalecimiento pasamos de la fase de analizar a la fase ya de armar el plan, de construir ese plan, entonces ya con ese conocimiento de causa de lo institucional y de lo tecnológico, entonces viene el responder el bueno y ahora a dónde vamos a llevar nuestra unidad organizacional de TI, entendiendo que la unidad organizacional de TI son personas, recursos tecnológicos, datos, proveedores, bueno, es todo un ecosistema que tenemos que habilitar, entonces en construir hay dos propósitos fundamentales, si es proyectemos cómo va a ser ese diseño de la unidad organizacional de TI con todos sus recursos en el corto, mediano y largo plazo, entendiendo corto pues a un año, en dos años, tres años y cuatro años, porque ya el formularlo a más años es mejor proyectarnos en cosas viables, cumplibles, que aporten valor sobre una visión general, pero con el tiempo la vamos afinando, entonces la primera parte de la fase de construir es hacia qué vamos a hacer la transición, cómo va a ser esa imagen de estado futuro de nuestra unidad organizacional de TI en recursos, personas, procesos, etcétera, y la segunda parte del construir es bueno y para llegar allá qué tengo que hacer, entonces, qué tengo que hacer en el sentido de cuáles van a ser mis iniciativas y proyectos que algunos de ellos demandan recursos financieros, entonces otros demandan voluntades de patrocinio, entonces, cuál va a ser esa hoja de ruta y esa hoja de ruta es toda la proyección de las actividades que voy a hacer en el corto, mediano plazo para alcanzar ese, ese, objetivo que visualicé en la fase de construir y después de eso uno podría decir bueno, entonces aquí ya tengo el qué y el cómo voy a alcanzar a llevar a mi unidad organizacional de TI ese mejor nivel de desempeño de valor público y después de eso pues ya queda la receta pero ahora hay que comprometer a todos los actores clave para que ese Petit se ejecute, ¿no? ¿de qué nos sirve tener una buena receta? pero si no se siguen las recomendaciones de ella entonces viene una fase 4 que se llama presentar, comunicar, socializar el Petit para ganar el compromiso de los actores clave para que después de ese compromiso ya entonces se empiece a ejecutar el Petit entonces ya después de eso ya es el seguimiento a la operación del plan estratégico de tecnología así como se hace el seguimiento al presupuesto se hace el seguimiento al plan institucional al plan operativo o a los diferentes planes que construyen nuestras entidades entonces eso es lo que está motivando un Petit ¿no? ¿qué es lo que queremos alcanzar? queremos tener una unidad de tecnología que opere de acuerdo a unas buenas prácticas que esté bien dotada de aplicaciones que tenga capacidades como mencionaba hace un rato para también manejar contratos no tenemos todo el equipo de personas de planta entonces aprender a manejar el tema contractual sacarle el mejor provecho a la tecnología involucrar o inculcar esquemas de innovación no todo lo tenemos que hacer podemos apalancarlos en lo que yo hay y bueno hay una oferta interesante de acuerdos marco sobre los cuales podemos fortalecer varios recursos y entonces ya tendríamos la respuesta a esas inquietudes estratégicas de lo que es tecnología es nuestra unidad de tecnología y que no solamente tenemos una carta de navegación de tecnología sino una carta de navegación que le va a aportar unos esquemas de fortalecimiento a las capacidades institucionales y luego pues esto se convierte en un plan que todo el equipo institucional y directivo lo tendrá que monitorear y evaluar y enriquecer a través del tiempo entonces a través del peti estamos haciendo eso entendemos que tenemos hoy en tecnología pero también buscamos hacer un entendimiento de lo que nuestra entidad espera de digitalización y cómo proyectar y cómo proyectar ese esquema futuro de capacidades futuras objetivas de ti y luego al final tendríamos todas las acciones para llegar hasta allá entonces eso es lo que lo que está detrás de un peti no el entender a través de las fases cuál es la realidad de nuestra entidad cómo estamos en tecnología a dónde queremos llegar cómo debería quedar diseñada o rediseñada esa unidad de tecnología y cuál va a ser el plan para alcanzarla no entonces ese es una parte muy importante que muy probablemente ustedes ya la comprenden así pero queríamos tener como esa unicidad de puntos de vista al respecto de lo que está en juego dentro de un proyecto de peti ya para para ir terminando esta primera parte entonces estamos viendo alguna aproximación de cómo armar un equipo de trabajo para el peti normalmente las entidades con el tema de la adopción de la política de gobierno digital crean un comité un comité que puede ser parte de otro comité que haya institucionalmente para la planeación y la administración de la entidad pero dentro de esos comités debe haber un espacio para para este este proyecto de peti entonces ese comité es a quien se le rinde cuentas de este peti entonces este peti pues debe responder las preguntas que ese comité tiene que atender a nivel institucional y todas las rendiciones de cuenta que hay hacia arriba ahora para hacer el peti pues el líder innato de un peti es el CIO o sea la persona el líder estratégico el jefe de la unidad de sistemas tecnología oficina de tecnología como lo haya denominado cada entidad es el líder natural de un peti porque pues él es el que tiene que hacer que las cosas sucedan entonces está dentro de su radar muy probablemente se apoye en un equipo pero él es el líder natural para hacer el peti y ese líder pues debería involucrar desde luego al equipo de tecnología para hacer un entendimiento de qué aplicaciones tengo y qué aplicaciones debería tener qué infraestructura tengo qué infraestructura debería tener cómo estoy en seguridad en datos etcétera y hacia dónde lo debía proyectar pero también entender que todos los servicios de tecnología lo que buscan es suplir las necesidades de unos consumidores entonces los consumidores de los servicios de tecnología no son tecnología sino son los líderes de unas dependencias que tienen que interactuar con los grupos de interés externos entonces los representantes de aquellos que van a consumir el valor público son los jefes de las dependencias entonces tenemos que involucrar a los jefes de las dependencias porque con tecnología vamos a mejorar el recaudo por ejemplo de un impuesto entonces ahí estaría la parte jurídica la parte financiera la parte de cobro de cobranza lo que fuera también teníamos que interactuar con peticiones quejas y reclamos entonces cómo desde tecnología interactuamos con esas áreas misionales y cómo con tecnología mejoramos mejor la administración del capital humano o el cuidado de los bienes servicios que infraestructura que tiene la entidad física no entonces hay que involucrarlos porque ellos son los consumidores y para validar que estamos haciendo un corriente atendimiento de su demanda para nuestro con el preti armar una oferta que la supla y deberíamos involucrar a la oficina de planeación porque pues como esto es un plan todos los planes deben estar siendo sincronizados y articulados por planeación y no solamente para que nos aporte sus capacidades de planeación sino porque ellos también nos pueden ayudar mucho en la gestión de la consecución de los recursos del plan de inversiones que el peti vaya a demandar si planeación no interviene en el proceso pues estaríamos desaprovechando una capacidad que ya está establecida en la entidad para hacer planes y ellos nos pueden aportar mucho como articularlo con los planes institucionales y demás planes existentes pero también el cómo vamos a conseguir los recursos y de qué manera presentamos los proyectos para que sean aprobados y luego se puedan ejecutar entonces este es el equipo de trabajo y al final va a salir una carta de navegación y esa carta de navegación nos va a decir bueno entonces este primer año para fortalecer nuestra unidad de TI tenemos que avanzar en el cumplimiento de estas normas tenemos que mejorar nuestros procesos tenemos que mejorar nuestra oferta tenemos que mejorar la capacidad de procesamiento y van a salir muchas iniciativas a través del tiempo algunas las vamos a tener que hacer este año o bueno lo que queda este año sino otras se harían el siguiente año otras el otro año y así para luego salir de donde estamos hoy que es este punto inicial y a cuál va a ser nuestro estado futuro dentro de la entidad en temas de tecnología al final pues va a quedar una serie de iniciativas que vamos a ejecutar a través del tiempo y eso es lo que va a estar compilado en un peti un peti que queremos a través de este medio ayudarlo a construir a construir con todo su contenido un contenido que refleje el entendimiento estratégico de la entidad que refleje el análisis de la situación actual en tecnología que identifique las oportunidades de mejora que proponga el escenario al cual vamos a poner nuestro enfoque de llegada y que formule el portafolio de iniciativas y esa hoja de ruta para alcanzar no sé si haya aquí alguna inquietud algún comentario que ustedes bien tengan hacernos ustedes saben que hay un espacio de chat que que todo el equipo de transformación digital para todos estamos atentos a atender a responder y procesar en el caso que así si lo merite alguna de sus inquietudes no sé Mónica si tengas algún comentario tú que estás más conectado ahorita con el chat si hay algunos temas que ameritan ahorita hacer algún comentario o si damos ya paso al siguiente punto que vas a orientar claro que sí mario pues tenemos varias inquietudes que nos están planteando los asistentes al evento te voy a compartir algunas para que nos des tus apreciaciones porque parecen ser un poco recurrentes en lo que están manifestando los asistentes entonces una de ellas es cuál es la relación entre el cumplimiento de los lineamientos del marco de arquitectura empresarial con el peti muy buena pregunta gracias bueno entonces hay toda una cascada no esto un esquema de todo un marco en donde la sombrilla grandota se llama la política de gobierno digital y dentro de la política de gobierno digital hay un marco de referencia y dentro del marco de referencia hay un modelo de arquitectura hay un esquema de gobierno y gestión de tecnología y otro de manejo de proyectos entonces todo eso está articulado de una manera muy interesante en donde el plan estratégico de tecnología es un instrumento que hacemos desde la perspectiva del modelo de arquitectura porque el modelo de arquitectura nos ayuda a fortalecer todas las capacidades institucionales para poder construir el valor público entonces en el modelo de arquitectura que no lo tenemos todavía hoy en las presentaciones lo hemos hecho en otras sesiones que hablamos específicamente de todo el marco de arquitectura entonces hay componentes de estrategia y cuando se va a hacer un trabajo de estrategia el modelo de arquitectura empresarial nos da unos lineamientos unas recomendaciones unas prácticas que podríamos utilizar para construir una estrategia entonces en el modelo hay recomendaciones para hacer estrategias que nos vienen muy bien para hacer un peti también en el modelo de arquitectura empresarial nos dice que debemos fortalecer los recursos tecnológicos entonces eso que en el modelo dice que debemos fortalecer nuestra arquitectura nuestros sistemas de información los componentes de información los datos la infraestructura la seguridad todo lo que está allá viene a converger como ejercicio a construir un peti entonces del modelo podemos sacar unas vistas interesantes que nos hacen preguntas que las vamos a resolver recordemos que el modelo es un esquema de orientación es una imagen guía pero los que construyen las arquitecturas y los planes estratégicos somos las personas entonces el modelo nos da unas referencias como unas listas de chequeo de temas que no deberíamos ignorar a la hora de hacer un trabajo de fortalecimiento en este caso entonces realmente el peti podríamos decir que es uno de los tantos ejercicios que podemos hacer con el modelo de arquitectura empresarial que promueve el ministerio dentro de la política de gobierno digital y también tiene que tomar componentes del esquema de gobierno y gestión de tecnología porque al final con el peti vamos a fortalecer cómo operar mejor y cómo gobernar mejor nuestras unidades de tecnología entonces sacamos también de allá de allá de esa banco de vitaminas sacamos muchas cosas para hacer el peti pero también el peti termina en unos proyectos entonces el otro componente grande es todo un modelo para gestionar proyectos de tecnología y nuestras entidades pues también deberían fortalecerse en ese concepto entonces es algo supremamente interesante porque articula todos estos esquemas que en un principio se pueden ver como algo muy complejo como muy teórico pero pues el propósito de máxima velocidad y de transformación digital para todos es hagamos cosas hagamos cosas desmitifiquemos lo que pronto se veía como una perspectiva muy teórica y volvámoslo valor a través de ese esquema espero a través de esa primera respuesta a dar un enfoque que esto es algo que demandaría un poco más de tiempo sustentarlo ya con todas las diapositivas del caso claro que sí Mario muchas gracias por aquí hay otra pregunta y es una vez formulado el PETIC cómo se podría sensibilizar a todos los funcionarios de la entidad o cuál es la mejor forma de hacerlo excelente pregunta ese es un factor crítico llamamos nosotros de éxito y es que yo no puedo pretender después de que está el PETIC comprometer a las personas el PETIC es exitoso en la medida que las personas participan en la construcción del PETIC porque le cogen pertenencia entonces por eso cuando mostraba ese organigrama del equipo de trabajo yo tengo que crear espacios de conversación con mis consumidores de los servicios de tecnología y con los que administran el presupuesto y los que administran las voluntades y las decisiones de la entidad entonces para poder hacer un paso en firme y no paso un falso como en PETIC yo debo involucrarlos desde una fase temprana decirles esta es la oportunidad que tenemos de construir un esquema un modelo una organización de servicios de tecnología que habilite los propósitos institucionales entonces si yo los logro involucrar desde la primera fase es bueno hagamos un entendimiento de la realidad de la entidad desde la perspectiva también tecnológica ellos empiezan a decir qué interesante TI no es unas personas que están por allá encerrados en un cuarto en donde dice favor no interrumpir genios trabajando no TI es algo cercano y es una aproximación de un buen relacionador con las necesidades de la entidad pero también un transformador porque TI también busca transformar aquellos paradigmas que heredamos de muchos años en donde el componente digital pues no existía era todo el esquema manualidad que generaba unos trámites engorrosos que eso daba para cualquier cantidad de materializaciones de riesgos de cosas indebidas entonces es involucrarlos desde temprano es compartir con ellos cada hito del PETI decirle bueno entonces cada 15 días decir esto es lo que hemos hecho del PETI ustedes que opinan lo validan ven que aquí estamos atendiendo sus respuestas sus inquietudes desde un principio decirles bueno usted que espera que el PETI le resuelva porque si yo le digo a la persona cuáles son van a ser sus requerimientos desde el punto de vista institucional para que el PETI se los dé no para que me den una orden de que tengo que hacerlo sino para decir construyamos ese futuro ellos empiezan entonces a participar y le cogen pertenencia al PETI y entonces el PETI no es el plan de la oficina de sistemas de tecnología sino es el plan institucional de tecnología que todos construimos y que todos tenemos que hacerlo realidad y pagar un precio de esfuerzo para alcanzarlo entonces bueno creo que por asuntos de tiempo yo quisiera ya darte el espacio para que tú Mónica nos orientes en la siguiente fase claro que sí Mario muchas gracias suelto aquí mi pantalla y tú tomas la tuya listo perfecto me confirman por favor si estamos todos viendo la parte que dice construyendo el PETI primera fase comprender sí listo bueno entonces como Mario lo explicaba ahorita en todo ese contexto que nos estaba dando del PETI del propósito de cómo debe estar conformada el equipo de trabajo nos vamos a concentrar en esta primera fase de comprender que tiene que ver con conformar todo el equipo de trabajo para estructurar el PETI o bien para actualizarlos que ya algunas de las entidades nos contaban hace un rato que tienen unos ejercicios previos del PETI identificar como todo el contexto de la entidad identificar esos servicios y capacidades y unos primeros hallazgos sobre qué es susceptible de mejorar a través de tecnología para la explicación de los pasos que vamos a hacer en esta primera fase entonces vamos a utilizar un caso que hemos preparado es un caso ejemplo quisimos hacer un caso muy pequeño para facilitar la comprensión y el manejo de los diferentes términos que vamos a utilizar aquí y es pensando especialmente en esas entidades que están embarcándose en la construcción de sus PETIs por primera vez o donde los ejercicios preliminares que tienen todavía tienen digamos que bastante por madurar entonces nuestro caso se llama caso del hospital al que hemos llamado Sanamos este hospital es un hospital ficticio que se encuentra en un municipio y es la principal entidad encargada de brindar atención médica a toda la comunidad los principales servicios que brinda este hospital tienen que ver con medicina general hospitalizaciones urgencias y laboratorio clínico en este hospital particularmente hay una pequeña oficina de tecnología esa oficina de tecnología se parece mucho a lo que ustedes nos han ido describiendo de sus oficinas especialmente en los municipios y es una oficina que gestiona los recursos y los servicios tecnológicos a través de personal de planta y también de contratos con servicios y personal externo gestionan todos los recursos como las computadoras las impresoras los canales de comunicaciones la red de datos y algunos sistemas de información que tienen como soporte para brindar todos los servicios en este hospital esos sistemas de información son unos sistemas de información que se encargan de apoyar agendamientos de citas proyectos o procesos de apoyo como el pago de nómina y resultados del laboratorio clínico entonces ese es nuestro contexto quisimos traer para este contexto una herramienta o un instrumento que es bastante útil cuando estamos conformando y cuando estamos trabajando con equipos de trabajo que son de diferentes profesiones es decir que no todos son de tecnología porque este instrumento de trabajo que lo vamos a denominar lienzo estratégico nos permite mapear los diferentes componentes de la entidad ver las relaciones entre esos componentes pero además manejar una visión o una vista común entre todos los participantes entonces si ustedes ven es un lienzo bastante pequeño ya lo vamos a ir recorriendo y explicando con este caso pero es una muy buena alternativa para las entidades que se están embarcando en la construcción de estos ejercicios y que quieren tener todos una visión de la entidad en este ejercicio en este modelo nosotros hemos resaltado los aspectos de tecnología las actividades claves y los servicios tecnológicos porque pues estamos trabajando este PETI desde el liderazgo de la oficina de tecnología entonces por eso hemos resaltado esos aspectos lo primero que vamos a ver aquí es que hay un segmento de mercado o un segmento de clientes o usuarios en entidades públicas hemos diferenciado ese segmento en dos tipos unos usuarios internos y unos usuarios externos de tecnología esos usuarios internos decimos que son áreas misionales del hospital áreas misionales lo que tiene que ver con el personal que está en medicina general urgencias y el laboratorio clínico también tenemos servicios a las áreas de apoyo como recursos humanos y gestión financiera y pues los usuarios externos son todos esos personas o esas entidades que están interactuando con el hospital y que por supuesto tecnología en algún momento también les provee servicios a esos externos entonces pues mapeamos los usuarios que hacen uso de los servicios hospitalarios como los usuarios particulares o usuarios que estén afiliados a una EPS y esos usuarios también los caracterizamos porque van a tener de acuerdo a esas características diferentes por ejemplo diferencias en la prioridad del acceso a los servicios entonces decimos que esos usuarios pueden ser madres gestantes adultos de la tercera edad y niños con eso tenemos un claro entendimiento de cuáles son esos usuarios a los que les vamos a estar brindando servicios y les vamos a estar brindando productos desde nuestra entidad ahí pasamos al siguiente componente de esta herramienta que es la propuesta de valor esa propuesta de valor tiene que ver con qué es lo más valioso que como entidad en este caso qué es lo más valioso que como oficina de tecnología le estoy entregando a ese segmento de usuarios pueden ser servicios pueden ser servicios diferenciales en este caso estamos hablando para el hospital de dos aspectos fundamentales que son la disponibilidad de los recursos tecnológicos entonces en este hospital es muy importante que esos recursos siempre estén disponibles para todos esos usuarios y nos referimos con esos recursos tecnológicos a las diferentes plataformas que manejan o que soportan los sistemas de información todas las comunicaciones y el personal de soporte que está digamos que dispuesto para atender toda la mesa de servicio y las ayudas que se presenten o las solicitudes que se presenten desde los diferentes segmentos y otra de las propuestas de valor es la calidad de los servicios que se están prestando entonces ese es como el sello y la propuesta de valor de esta oficina de tecnología para el hospital para eso hay unas formas de entregar esa propuesta de valor a ese segmento de usuarios y a eso denominamos los canales en este caso los canales son tres y es la forma en la que entregamos esos servicios a los usuarios lo podemos hacer mediante vía telefónica por ejemplo cuando nos llama un médico para que le habilitemos un correo electrónico o le ayudemos desde la oficina de TI con habilitar el usuario para ingresar a algún sistema de información también puede ser telefónica cuando nos hacen una solicitud de soporte técnico también está la sede del hospital porque algunos de los usuarios internos van directamente hasta tecnología a gestionar o hacer las solicitudes que tengan de recursos o sobre algún incidente que hayan presentado y tenemos un email que atiende la mesa de servicios donde allí también se hacen solicitudes entonces esos son los canales y la forma que es la relación con esos segmentos que es el cajoncito que vende relaciones con el cliente ese tiene que ver con la característica como doy el servicio a los clientes en este momento es una asistencia personalizada porque todos los canales que están habilitados para entregar esa propuesta de valor o esos servicios tienen que ver con cómo atiendo personalmente a través de los diferentes canales esas solicitudes de los segmentos de usuarios hay otro tipo de relaciones con los clientes que puede ser que ustedes ya tengan implementadas en sus entidades hay algunas como asistencia automática donde el o autoservicio donde el usuario puede ingresar y a través de algunos flujos obtener y gestionar el solo su servicio en este hospital es un hospital pequeño y en este caso no sucede de esa manera ¿cuáles son entonces las fuentes de ingreso para que esta entidad o esta oficina de tecnología funcione? Esas fuentes de ingreso están gestionadas por la entidad por el área financiera de la entidad principalmente pero tienen que ver con el presupuesto que la oficina de tecnología logra para presupuesto de funcionamiento presupuesto para inversión y el presupuesto de regalías para los proyectos que se habiliten en este hospital tenemos también entonces unos recursos clave esos recursos clave son lo que me habilita o lo que me permite entregar esa propuesta de valor y si bien todas las entidades tienen muchos recursos lo importante aquí es especificar cuáles son esos que me permiten cumplir con lo más importante para mí aquí hemos resaltado tres recursos los dispositivos de hardware entonces todos los recursos físicos son lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en recursos clave aquí estamos hablando de los equipos de computadores las impresoras los dispositivos de redes pero también tenemos las licencias de software por esas licencias de software hacemos unos pagos o el hospital hace unos pagos anuales con los diferentes proveedores y algo muy importante que muchas veces dejamos por fuera cuando estamos mapeando estos recursos claves es el personal especializado entonces tenemos personal especializado para los sistemas de información para brindar servicio en la mesa de servicio para hacer toda la gestión de tecnología y todos esos recursos claves me permiten generar o ir ejecutando unas actividades claves que habilitan esa propuesta de valor para entregar a los usuarios en este caso esas actividades claves las dividimos en tres grandes actividades que es la gestión de todos los recursos tecnológicos la gestión de los servicios tecnológicos y la gestión de los sistemas de información recordemos que este es un ejemplo muy pequeño en las diferentes entidades que ustedes tienen por supuesto pueden tener más actividades claves o pueden tener otro tipo de actividades claves donde por ejemplo si es una entidad que está un poco más madura y ya tienen implementados servicios de análisis de datos algunas bodegas de datos tableros de control para apoyar la toma de decisiones entonces puede ser que aquí una de sus actividades claves sea el gobierno de los datos o el aprovechamiento y el uso de la información para entregar datos al negocio o a la entidad y a la alta dirección estas actividades claves que mapeamos aquí entonces nos permiten ver rápidamente qué es lo más importante que tiene que hacer la oficina de tecnología para poder soportar lo que está haciendo el hospital hoy y gestiona su hardware las comunicaciones el licenciamiento gestiona la mesa de servicio y gestiona los tres sistemas de información que tienen actualmente todas esas actividades claves y recursos claves por supuesto que implican para la entidad una estructura de costos esa estructura de costos siempre es bueno diferenciar entre lo que va a ser los costos fijos y los costos variables en los costos fijos hemos mapeado el licenciamiento el mantenimiento y la garantía de los equipos porque más o menos la oficina de tecnología sabe anualmente eso cuánto va a costar y cuál es la cantidad de licencias y de contratos de mantenimiento y garantías que tiene que ejecutar también unos servicios como el servicio de internet el servicio para la mesa de servicio que está en este caso tercerizado y tenemos unos costos variables que van a depender de esas iniciativas de proyectos de inversión que parte de esas iniciativas de proyectos de inversión surgen después de haber hecho todo este ejercicio del PETI y como lo explicaba Mario hace un momento después de ya tener muy claro cuál es esa situación deseada y ese mapa de ruta me indica cuáles son esos proyectos de inversión y cuál va a ser el costo de esos proyectos y el orden en que los voy a ejecutar unos contratistas que es personal especializado que puede surgir para hacer algunas actividades muy específicas que no siempre están contempladas dentro de la operación normal y en algunos casos adquisiciones o renovaciones de los diferentes dispositivos con los que cuenta el hospital también es muy importante tener en cuenta lo que hemos denominado lo que se denomina en esta herramienta como socios claves y son esas diferentes entidades o de los diferentes usuarios o interesados que están en contacto con la entidad y que pueden también o ser unos aliados o suministrarnos información o suministrarnos algún tipo de beneficio o también que nos dan algunos lineamientos que se deben cumplir y normatividades entonces como socios claves identificamos tres tipos socios claves estratégicos como el alcalde del municipio donde está el hospital otro socio clave es la Secretaría de Salud municipal por las definiciones que van a estar dando y también por toda la reglamentación que tiene que estar cumpliendo el hospital además porque es probable que estos entes o estos socios claves también nos van a estar pidiendo información o datos que desde la oficina de tecnología tengamos que apoyar cómo generarlos unos socios claves internos como la dirección planeación y control interno que son quienes nos van a ir apalancando y nos van a ir permitiendo y esperamos en equipo ir ayudando para poder ejecutar todas las iniciativas en los proyectos de inversión que van a ir surgiendo y que también hacen parte muy importante de la conformación del equipo para la estructuración del PETI unos usuarios externos como las EPS los laboratorios porque también tenemos que estar compartiendo información con ellos BIMTIC porque estamos pensando desde la oficina de tecnología los proveedores de servicios de comunicaciones y diferentes compañías de sistemas de información que son quienes nos aprovisionan esos tres sistemas de información con los que cuenta el hospital hoy agendamiento de citas pago de nómina y resultados de laboratorio este esquema entonces que mostramos aquí este lienzo este canvas es muy útil porque después de una sesión de trabajo con los diferentes interesados y con las diferentes áreas de la entidad sin que ellos tengan que ser expertos en tecnología es muy fácil compartir esta visión y que todos puedan como establecer un punto de partida una línea base del entendimiento de la entidad por eso nos pareció muy importante traerlo acá sobre entonces sobre toda esta primera fase de comprender la forma en que la abordamos es a través de cinco pasos primero conformar un equipo de interesados que van a estar construyendo este peti este equipo de interesados es transversal en la organización lo segundo es entender la estrategia y es ver hacia dónde va la entidad entender el marco normativo de la entidad el contexto en términos de cuál es la misión la visión que se ha planteado identificar los servicios que hoy que actualmente brinda la entidad identificar o caracterizar la operación y esto tiene que ver con las capacidades de la entidad y finalmente el paso tal vez que más valor da en esta fase de comprender evaluar y comprender los servicios es ver de esos servicios que nosotros ya hemos identificado que es susceptible de mejorar a través de tecnología que es un gran punto de partida y es uno de los insumos más importantes para la segunda fase que es analizar y que vamos a estar trabajando de forma detenida en un próximo taller entonces esta primera fase de comprender y en involucrar a los participantes e interesados Mario nos mostraba o nos proponía hace un momento un esquema de cómo debería estar conformado ese equipo de trabajo en este equipo de trabajo que se ha confirmado en el hospital entonces tenemos el jefe de planeación que es la persona que va a estar encargada de que lo que estamos construyendo y lo que estamos planteando en el PETI esté alineado con los diferentes planes institucionales también con la visión que se tiene desde la alta dirección sobre hacia dónde se está caminando la entidad el líder de tecnología por supuesto que va a estar abanderando toda esta construcción del PETI que va a estar liderando las diferentes sesiones de trabajo y pues que al ser el conocedor de la tecnología de la entidad es quien mejor puede liderar y mejor puede guiar todas estas acciones tenemos aquí en Rosadito y le hemos querido resaltar estos tres líderes que son los líderes de las áreas misionales de la entidad para el hospital entonces son un líder de servicios ambulatorios un líder de hospitalización y un líder de laboratorio clínico en las diferentes entidades que ustedes tienen este esquema por supuesto va a cambiar y aquí seguramente van a tener si estamos hablando de una alcaldía entonces la persona que se encarga de planeación de atención ciudadana y diferentes tipos de líderes de acuerdo a la razón y las diferentes características de las entidades que ustedes gestionan tenemos por supuesto un líder de gestión financiera muy importante porque él nos va a estar entendiendo cuáles son esas necesidades que hemos identificado y que al final cuando tengamos ese mapa de ruta con los proyectos de inversión va a entender cuál es el motivo de esos proyectos y la ejecución de esos proyectos pero también nos va a estar dando guía sobre cuál es esa disponibilidad presupuestal y cómo ir ejecutando esos proyectos de forma que esté alineada con toda la gestión financiera que sea terminado para la entidad y un líder de la oficina de control interno que muchas veces se vuelve un aliado para las áreas de tecnología apoyar la implementación de todos estos planes porque ellos tienen un conocimiento transversal de la entidad y también tienen un gran conocimiento de la normatividad que debemos cumplir entonces este es un esquema propuesto por supuesto en las diferentes entidades que ustedes lideran van a encontrar aliados de otras áreas áreas por ejemplo de servicio de atención al ciudadano y lo importante aquí es que esa construcción que vamos a hacer y ese equipo que estamos construyendo sea de forma colectiva y que todos tengan una visión desde las diferentes áreas que componen la entidad para que esta construcción tenga una visión holística la segunda actividad que vamos a hacer entonces es entender la estrategia aquí lo estamos mostrando de una forma muy general para eso hay unos instrumentos y parte de esos instrumentos los vamos a trabajar ahorita al final en el taller pero aquí queremos ver con este caso del hospital cuál es como el propósito entonces entender la estrategia de partir de que ese equipo de trabajo comprenda cuál es la misión y la visión de la entidad y por supuesto esos objetivos de la entidad porque el propósito del PETI es generar proyectos y generar una estrategia de tecnología que esté totalmente alineada con esta misión visión de la entidad y que soporte que le aporte a estos objetivos de la entidad para el caso del hospital entonces la misión es es un hospital público que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad es un hospital que está comprometido con la calidad de la prestación de los servicios y la visión de este hospital es que para 2025 quiere ser un hospital público líder por su modelo de atención integral en servicio de salud de complejidad baja y media y por ser un generador de experiencias positivas en sus usuarios entonces con esta visión vemos que todo está muy orientado a la atención que se va a estar brindando a los usuarios y ellos están planteando aquí un modelo integral que se debe ver reflejado en los objetivos de la entidad quisimos traer dos objetivos ejemplo de este hospital para el ejercicio uno de esos objetivos ejemplo es consolidar un modelo de gestión integral del proceso de atención que genere valor para el usuario y el otro objetivo de la entidad es mantener y disponer de equipamiento infraestructura y sistemas de información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros entonces vemos cómo estos objetivos vamos a ir pensándolos más adelante cómo desde tecnología vamos a ir apoyando la construcción y el logro de estos objetivos de la entidad el tercer paso entonces que vamos a abordar en esta fase de comprender es identificar y caracterizar los servicios la entidad tiene varios servicios la medicina general brindar el servicio de urgencias hacer realizar valoraciones y exámenes de laboratorio clínico hacer todo el proceso de atención al usuario a los diferentes tipos de usuarios para eso hemos traído aquí un ejemplo de cómo podemos caracterizar esos servicios algunas entidades ya están muy avanzadas en la caracterización de sus servicios otras entidades apenas van a iniciar con el ejercicio como en este equipo de trabajo están participando en este equipo de trabajo que se conformó en el hospital están participando las áreas de apoyo y las áreas misionales entonces es muy fácil obtener esa identificación de los servicios y esa caracterización porque cada uno de esos líderes de las áreas misionales tiene conocimiento de cómo funciona su proceso y cómo funciona ese esquema pues al interior de los diferentes servicios que prestan para el ejemplo hemos traído un servicio muy básico hemos identificado el servicio y el nombre del servicio es medicina general ese servicio básicamente su descripción es brindar el servicio de medicina general con cita previa o prioritaria a todos los usuarios de la comunidad que lo requieran las áreas que participan son las áreas de atención en salud entonces ahí estamos mapeando no trajimos el mapa de procesos pero pues ahí estamos mapeando a las áreas de medicina general y al área de laboratorio clínico los tipos de usuario que pueden acceder a este servicio que presta la entidad son madres gestantes adultos de la tercera edad niños y los otros que se hayan caracterizado en encuestas de satisfacción que se han hecho en el hospital previamente se tiene que hay un 87% de nivel de satisfacción del servicio o sea todavía no estamos como 100% o no es un pues un nivel muy 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 alto de este nivel de satisfacción de servicio se reciben mensualmente unas 7 PQRS el nivel de complejidad para la prestación de este servicio es alto el nivel de criticidad es alto y el nivel que entrega el valor de ciudadano es alto estos tres niveles que acabo de mencionar aquí son muy importantes que se identifiquen apropiadamente porque estos niveles van a representar para nosotros cuál es ese valor que se va a estar entregando a la entidad entonces cuando tengo diferentes servicios clasificados con estos niveles puedo fácilmente identificar que le puede aportar más valor a la entidad si por ejemplo quiero automatizar servicios y no tengo presupuesto para automatizar todos los servicios que quisiera si tengo un servicio que tenga un nivel de valor alto para el ciudadano y tengo un nivel de servicio que tenga un nivel de valor bajo o medio para el ciudadano pues ese es un indicador de cómo puedo priorizar esa automatización por ejemplo en el servicio también tengo otras características de la caracterización de ese servicio como por ejemplo el tiempo promedio del ciclo del servicio acá hablamos de 60 minutos estamos teniendo en cuenta 20 minutos de la cita más el tiempo de la persona mientras que hace como el agendamiento y el check para la cita y después cuando sale o finaliza su cita los documentos que le entregan en este momento no es un servicio en línea y el canal mediante el cual se hace la entrega de este servicio de medicina general es la sede del hospital al final de este ejercicio entonces lo que deberían tener es una matriz donde están caracterizados todos los servicios que brinda la entidad y eso les va a permitir entonces a ese equipo de trabajo pues ya tener un conocimiento mucho más acertado de cómo de cómo operan las diferentes áreas misionales de la entidad y cómo se va entregando el servicio a los ciudadanos la cuarta actividad que vamos a realizar aquí entonces es identificar y caracterizar la operación esto tiene que ver básicamente con las capacidades de la operación para este ejercicio también hay unas matrices que me permiten caracterizar y tener diferentes variables y esquemas sobre esas capacidades para este ejercicio hemos mapeado tres tipos de capacidades que tiene el hospital unos que tienen que ver con la parte misional capacidades en brindar servicios de salud otros que tienen que ver con capacidades de apoyo como es la gestión de tecnología y la gestión de atención a los usuarios entonces en el servicio misional en términos de capacidades que sabe que puede hacer el hospital el hospital sabe y puede prestar servicios ambulatorios el hospital presta servicios de hospitalización y el hospital presta servicios de laboratorio clínico ese es su que hacer esa es una capacidad y el hospital sabe cómo gestionar todos toda esta prestación de estos diferentes servicios ¿qué otras capacidades tiene la entidad? a nivel de procesos de apoyo entonces sabe gestionar las tecnologías ¿por qué? porque sabe cómo gestionar la operación de TI sabe cómo gestionar sus incidentes en tecnología y también sabe cómo definir la estrategia de tecnología y en la gestión y en gestión de atención a los usuarios sabe cómo gestionar las PQRS de sus usuarios sabe habilitar canales y sabe cómo gestionar esos diferentes canales para atención a los usuarios y así llevamos mapeando todas las capacidades que tiene el hospital en este caso y con eso pues podemos ir identificando entonces los servicios y las capacidades tenemos un gran entendimiento entre todo el equipo de trabajo que se está construyendo para saber cuál es la operación o ese modelo de operación de la entidad y cuáles son esos servicios que prestamos y la última actividad de esta fase de comprender que les comentaba al principio que tal vez es la que genera más valor y se vuelve como el resultado de haber hecho todo este ejercicio preliminar además de una de las entradas más importantes para la siguiente fase que es analizar es evaluar y comprender los servicios pero bueno cómo evaluamos y comprendemos esos servicios entonces como ya los tenemos mapeados lo que vamos a hacer aquí es ver esos servicios y cuando tengo muchos servicios pues en este ejemplo trajimos algunos pocos pero en sus entidades van a ver que son muchos servicios entonces esos servicios priorizados por el valor que le genere a los diferentes usuarios ver de allí qué es susceptible o cuáles son los hallazgos o unas primeras luces que tenemos de identificación de qué es susceptible a ir mejorando con el uso de la tecnología ¿sí? entonces para el servicio de medicina general desde tecnología se puede ayudar a mejorar este proceso con una atención integral del paciente basado en flujos como opera bien día el hospital cada una de las acciones o de los servicios se trata de forma independiente y todavía no hay un enlace entre el flujo de por ejemplo saber que es usual que un paciente después de asistir a medicina general tenga que practicarse exámenes de laboratorio y que después de esos exámenes de laboratorio y de recibir el resultado se va a agendar otra cita de medicina general que debería ser idealmente con el mismo médico que hizo la solicitud de los exámenes ¿sí? entonces esta atención integral del paciente basado en flujos es algo que los líderes de las áreas misionales han identificado como un factor importante que tecnología podría apoyar veamos que aquí es importante que no sabemos cómo o sea no estamos diciendo todavía qué tenemos que implementar no sabemos cuál es la tecnología para lograrlo pero ya sabemos que si logramos hacer esto desde tecnología le vamos a estar aportando un servicio de la entidad y le vamos a estar aportando y estamos totalmente alineados con esos objetivos que nos planteamos y que están por supuesto también alineados con la visión y la misión de este hospital también se le ha ocurrido o se nos ha ocurrido en este equipo de trabajo que están conformando y que están trabajando en el PETI que podrían habilitarse servicios de telemedicina igual caso acá no sabemos todavía cuáles son las inversiones todavía no hemos mapeado todo lo que vamos a tener que adquirir y aprovisionar en términos de redes de dispositivos de entrenamiento para el personal médico pero es uno de los componentes que identificamos que es susceptible de incorporar en nuestra nuestros proyectos de tecnología y sabemos exactamente a qué servicio le estamos aportando en términos de la entidad otros dos ejemplos que trajimos es el servicio de hospitalización este servicio de hospitalización en el caso del hospital es frecuente tener la sala de acompañantes y bastantes PQRS porque no hay una información oportuna del estado de salud para los familiares o acudientes de los pacientes entonces parte de ese aprovechamiento de los datos y parte de cómo ayudar a que esa atención en la salud sea integral que era la visión o que es la visión que se planteó el hospital para 2025 es pensar en que la información sobre el estado de salud de familiares o de acompañantes para los pacientes que están hospitalizados sea de mejor o de mayor acceso o más fácil acceso para ellos y que esto también pues es una necesidad una iniciativa que podríamos abordar y que podríamos mejorar desde tecnología y el último que tenemos que es muy importante tiene que ver con la parte estratégica y es gestionar la estrategia de la entidad para lo cual desde tecnología se puede apoyar la toma de decisiones basadas en datos como funciona el hospital hoy en día no se están generando reportes para la alta y media dirección o se generan algunos reportes pero de forma muy artesanal entonces las personas que trabajan y que conocen cómo es el proceso tienen algunos archivos de Excel y sobre esos Excel generan algunos tipos de reportes pero eso tiene muchos problemas y es que a veces la información no es consistente porque tienen diferentes fuentes de información también cuando hay un cambio de personal que a veces es bastante frecuente entonces cuando hay un cambio de personal pues se pierde todo ese conocimiento que se había adquirido para generar esos reportes tampoco se tiene como información muy oportuna porque para generar estos reportes se requiere el preprocesamiento de los datos para que lo haga una persona entonces no hay tableros de control que permitan saber rápidamente cómo se está comportando toda la operación y hacia dónde debería moverse el hospital entonces pues este es otro de los aspectos bastante importantes y que desde tecnología se ha visto que es muy muy importante y que se pueden generar varias acciones para apoyar toda esa estrategia de la entidad con este ejemplo entonces quisimos pues como de una forma muy fácil tratar de transmitirles cómo es ese proceso esto se logra a través de diferentes sesiones de trabajos con el equipo que se conforma algunas de las entidades ya son muchísimo más maduras y tienen claridad por ejemplo de sus servicios o de sus capacidades o la dirección ha definido ya unas líneas sobre las que son importantes trabajar en el aspecto de tecnología le vamos a dar entonces espacio aquí para que Mario me ayude si tal vez hay preguntas sobre esta parte que explicamos y entonces pasaríamos a la siguiente parte de este taller de Petit Mario no sé si me cuentas de algunas preguntas que nos hayan hecho los participantes por el chat claro que sí con mucho gusto bueno hubo preguntas de varia naturaleza pero quisiera como sacar un patrón común y es hacen la pregunta de que citemos casos prácticos ¿no? entonces creo que lo que tú acabas de exponernos es una respuesta a esa pregunta es un ejemplo un caso práctico desde luego vamos a hacer algunos talleres ¿no? pero ese es un tema otras preguntas estaban enfocadas en que si el lienzo estratégico es obligatorio hacerlo dentro del Petit no sé si quieres tú darle ese contexto de respuestas ah ok perfecto pues sobre lo primero trajimos este caso pero pues también nos pueden dejar sugerencias en el chat si quieren que tratemos como algunos otros casos un poco más específicos orientados a las necesidades que ustedes han identificado en sus entidades y sobre la parte de si el Petit es obligatorio no es obligatorio hacerlo de hecho todas las guías todo este marco de referencia del habilitador de arquitectura que es donde marcamos nuestro trabajo de Petit son instrumentos que se han generado desde Mintic para la construcción de los diferentes elementos y componentes para cumplir pues con toda esta estrategia de política de gobierno digital hay diferentes entidades que toman estos insumos y lo que hacen es adaptarlos de acuerdo al nivel de complejidad de sus entidades entonces hay entidades que toman tal cual la guía y la implementan porque pues la guía está bastante digamos que acomodada o está bastante trabajada para que sea de muy fácil entendimiento para las entidades a nivel nacional pero hay otras entidades que pues sí tienen la capacidad de por ejemplo tener un equipo de arquitectos empresariales o un equipo que se encarga de ver la estrategia de tecnología y entonces implementan metodologías de gestión de proyectos y pues esas entidades que tienen unos equipos más grandes y unas complejidades mayores lo que hacen es cumplir con los lineamientos de Mintic y utilizar otros frameworks o otras guías y metodologías de trabajo entonces no es obligatorio el lienzo y no es obligatorio pues ninguno de los instrumentos que están dispuestos en Mintic son instrumentos que se disponen con el propósito de facilitar esa implementación y esa construcción de estos diferentes instrumentos ok otra gracias otra pregunta muy común en los comentarios de los participantes es cómo acceder a toda esta caja de herramientas y cómo acceder al video que tú nos expones y a otros recursos como las presentaciones etcétera entonces si tú quieres darle atención al respecto por favor claro que sí pues estamos dejando en el chat que estamos compartiendo los diferentes enlaces para que por favor se inscriban cada vez que las entidades se inscriben estamos entonces enviándole a las entidades un link de donde nos queda el video de toda esta sesión de trabajo y también les estamos enviando el link de la página donde pueden obtener la información de todos los productos tipo que hemos estado generando y también información si quieren participar y que están por supuesto invitados en los retos de máxima velocidad si al respecto de máxima velocidad también hubo unos comentarios de que si ella es muy tarde entonces yo hice el comentario que pues nos podíamos enfocar en el reto de aquí a diciembre que es el el que está más próximo si así es aunque algunas entidades también ya lo que les falta pues por los comentarios que hemos visto les falta poco para participar en el reto que que cierra en octubre entonces pues hay diferentes retos en los que de acuerdo a qué tanto hayan logrado avanzar las entidades pueden ver cómo cuál es más conveniente para inscribirse y para participar ok gracias si básicamente en términos generales es eso hubo otras preguntas relacionadas con con cómo garantizar el involucramiento de las dependencias en la construcción del PETI y y y algunas técnicas o recomendaciones para eso bueno pues yo creo que ahí es es algo como muy general pero que usualmente nos ha funcionado en los proyectos en los que he participado y es las personas de las diferentes áreas siempre están están pensando y están interesadas en participar en lo que ellos ven que va a tener un impacto o un beneficio según sus intereses entonces con esto me refiero a por ejemplo en el caso del hospital los líderes de estas diferentes áreas de servicios de salud de medicina general ellos empezaron a participar en este en este ejercicio porque la forma que se les abordó fue invitándolos a construir un plan de tecnología que quería tener en cuenta cuáles eran esas necesidades o esos requerimientos de esas áreas misionales para poder brindar un mejor servicio de salud y así hay que tratar de pensarlo y hay que como desde el área de tecnología es una de tecnología y es una de las tareas del líder de tecnología ir como vendiendo un poco que tecnología y esas inversiones en tecnología son para la entidad pero pues que ellos se deben involucrar para nosotros poder conocer esas diferentes necesidades entonces si estamos hablando de una institución educativa y queremos que se involucren las áreas misionales como los profesores toda esa parte de docencia y demás es contarles a ellos mire desde tecnología tenemos o queremos hacer unas inversiones y generar unas iniciativas y unos proyectos para ayudarles a ustedes a brindar todos esos servicios de docencia para que puedan mejorar por ejemplo el flujo de comunicación con sus estudiantes pero queremos hacerlo de forma constructiva con ustedes porque ustedes son quienes conocen cómo es la operación de las clases cómo interactuar mejor con los estudiantes y esa es la forma de hacerlo por supuesto si lo están preguntando recurrentemente es porque no es fácil pero hay que esa es la labor abordarlo de esa manera y también es muy útil cuando se le cuenta a esas diferentes entidades casos de ejemplo de otras entidades que se parezcan a la de uno y que hayan logrado cosas bastante interesantes o chéveres en términos de inversiones de tecnología sería esa como la recomendación muchas gracias Mónica listo Mario entonces creo que ya podemos dar inicio a la tercera parte de esta sesión ok perfecto entonces te voy a ceder acá otra vez el control de la presentación voy a dejar de proyectar un momento y ya te cedo acá bueno bueno muy bien entonces hemos tenido ya un primer contexto muy interesante muy valioso porque nos enmarca nos focaliza y nos ayuda a ver el peti como un proyecto y a ver esta primera fase cómo hacer un entendimiento de la realidad institucional el peti como tal en cada una de sus fases debe generar como lo expresábamos evidencias de que hemos hecho el peti de una manera coherente consistente no entonces nosotros en nuestra en nuestro repositorio en su momento ya les daremos todas las indicaciones vamos a publicar unos unos productos tipo unos ejemplos de peti que puedan ser útiles para para entrar a orientar las acciones de elaboración del peti si ustedes están viendo acá en mi pantalla acá tenemos un recurso que llamamos la plantilla tipo peti y esa plantilla tipo peti consolida los resultados de cada una de las cuatro fases y en cada una de las fases con sus artefactos artefactos quiere decir una tabla descriptiva una lista de 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 ítems o de de recursos o un catálogo en fin entonces este este ejemplo ustedes lo van a tener disponible para para tomarlo como referencia no quiere decir que esté hecho el peti pero si es un ejemplo que que va a ser mucho más útil desde la perspectiva de de personalización en el caso de ustedes esto no quiere decir que esta plantilla tipo sea de camisa de fuerza pero si tenemos unas unas indicaciones y unos ejemplos que van a ser muy útiles entonces por ejemplo aquí en este que aquí tenemos el el hospital que nos comentaba Mónica por ejemplo supongamos que esa es la 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 foto donde está el hospital del municipio en donde esté ubicado o la región el territorio y este es el peti y y como vemos acá el peti tiene un primero una tabla en la tabla de contenido una parte del objetivo del documento alcance del documento y en estos temas pues lo que nosotros hemos aquí colocado les puede llegar a ser útil en el sentido de que puede ser una buena semilla para que sobre esto ustedes decidan si si eso los les suple el contexto de la motivación del peti más todo lo que hemos hoy expresado entonces acá hay unos ejemplos que esperamos que sean muy útiles en su momento para cada uno de ustedes entonces de acuerdo a la fase de comprender que es la fase que que Mónica nos acaba de orientar con el ejemplo del hospital en el comprender tenemos que generar unos artefactos entonces por ejemplo dentro dentro de los artefactos del comprender hay varios artefactos relativamente creo yo sencillos de coleccionar no entonces hay un recurso además de esta plantilla tipo que muy probablemente ustedes lo hayan descargado del micrositio que tiene mintic para el marco de referencia 2.0 que tiene que ver con la guía de elaboración del PETI es uno descarga y es un es un archivo comprimido y por dentro trae trae un excel y trae la guía y trae otras plantillas entonces esta por ejemplo es una plantilla que el ministerio recomienda para para entrar a ir dejando en firme las sesiones de esta etapa de comprender voy a recorrerla aquí solamente para para tener un contexto entonces aquí dice la fase comprender proponemos que se hagan cinco sesiones de trabajo y en esas cinco sesiones de trabajo entonces la primera es involucrar a los participantes ya mónica nos nos habló bastante bien al respecto y entonces dice bueno entonces cuál es la evidencia de que si los involucró entonces la evidencia que si los involucró acá hay una hoja dentro de este excel en donde aquí deberían quedar los nombres de las personas que logramos involucrar entonces del área de planeación quién estuvo participando del área de tecnología quiénes participaron de las áreas misionales entonces es una plantilla muy sencillita en donde es hacer la lista de esto y esto va a ir a parar como como un artefacto del entregable de la fase de comprender entonces esta es una primera parte y cada entidad pues desde luego tiene su diseño organizacional y entonces lo que debemos es explicar así como por ejemplo lo hemos hecho al equipo de peti qué es lo que vamos a hacer ustedes van a tener acceso por ejemplo a este recurso del video y ustedes podrían decir el video desde el minuto tal al minuto tal explica este tema y si si ustedes ven pertinente más bien proyectarles al equipo de trabajo para que sobre eso se guíen bueno entonces es un recurso o ustedes mismos de acuerdo a su estilo entonces este es un ejemplo muy sencillo que al final va a ir a parar al entregable de peti que de acuerdo a lo que hemos hablado de máxima velocidad ustedes van ensamblando este documento y lo van publicando en el repositorio de contenido nosotros lo revisamos le damos nuestro concepto al respecto si lo vemos conforme si no lo vemos conforme si si vemos que de pronto es necesario hacer algún 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 ajuste para entonces este es un artefacto que permite dejar en firme ya cual cuáles fueron las personas que involucren en el peti si alguno de estos no decide participar pues básicamente colocamos no hubo representación de tal dependencia por por motivos x y o z por ende pues no queda representada dentro del peti y quien quien sea el comité de gobierno pues tendrá que evaluar si asigna a una persona que la represente o qué decisión se toma al respecto entonces está este es un primer ejercicio no sé si valga la pena que nos pongamos acá entre todos a llenar el nombre de la persona oficina de planeación pero es una plantilla muy sencillita que que podríamos elaborar en cuestión de minutos no desde luego personalizada para la entidad este es un primer artefacto y ese artefacto nos abona terreno para la fase comprender un segundo artefacto que que es este que hace un entendimiento de la estrategia de la de la entidad este tema es muy importante porque ya es llenar una una ficha que caracteriza la entidad y esta ficha que caracteriza la entidad entonces nos pregunta temas muy sencillos por ejemplo nombre de la entidad cierto en qué municipio está de qué orden o naturaleza es la entidad de qué nivel 5 6 2 1 quién es el representante en este momento que estamos haciendo el peti y hay aquí una información de referencia que por eso deberíamos involucrar a la persona de la oficina de planeación y es cuánto fue el presupuesto que ejecutó la última vigencia de toda la entidad pues aquí es llegar y escribir la cifra del presupuesto acá es una cifra que está en el en el dominio normalmente de la persona de la oficina de planeación en la persona que está al frente de ti dentro de la entidad que pues debería haber una persona designada para ti por lo menos en la entidad y con el tiempo pues en nuestras entidades van a terminar con mínimo tres personas en ti para tratar de habilitar la transformación digital porque no no es fácil una sola persona dar abasto a todo pero pues eso no lo ganamos con una con una estrategia donde propongamos de verdad que se necesitan capacidades para lograr los resultados el presupuesto de ti de la última vigencia entonces lo mismo es expresarlo aquí en en dinero cuánto fue el presupuesto es una información de contexto cuando fue la última vez que se actualizó el plan estratégico institucional entonces pues normalmente ese plan estratégico se hace en el primer periodo de gobierno de que esté vigente entonces si fue el año pasado perdón si fue este año cuando las elecciones este año empezaron casi todos los planes de desarrollo se hicieron en el primer semestre de este 2020 entonces en qué fecha se hizo esa última actualización del plan estratégico institucional y la fecha de la última actualización del plan estratégico de ti si no hubo plan estratégico pues se deja en blanco y se puede escribir es la primera vez que lo vamos a construir si ya se hizo y se publicó por derecha algo en el 2017 2018 entonces bueno ese es el plan que heredamos y ahorita vamos a tener el reto de reformularlo de acuerdo al contexto que rige la entidad la otra columna que también es muy sencilla es la misión de la entidad entonces la misión de la entidad pues eso también normalmente está dentro de la institucionalidad y la oficina de planeación la domina entonces como están siendo parte de este ejercicio la copiamos y la pegamos aquí cuál es la misión la razón de ser de la entidad de su propósito llamémoslo así su giro misional la visión es esa proyección que tiene en el mediano largo plazo de la entidad que alcance quiere dar y pues eso no lo vamos a definir aquí en un peti eso ya está definido contamos con ese insumo ahora si esa visión de pronto vemos que no es lo suficientemente motivante ni clara pues muy probablemente podríamos decirle a la oficina de planeación bueno debería tener un taller para ajustar estos temas que no son tan claros desde nuestra perspectiva pero no estamos haciendo un plan estratégico institucional sino de tecnología entonces aquí lo que tenemos es que diligenciar la visión de la entidad hasta aquí estos temas son muy sencillos no sé Mónica si sigo con el tema de los objetivos estratégicos o tú quieres hacer alguna intervención al respecto no Mario yo creo que es pertinente que sigas explicando y para que dejemos unos minutos al final para la invitación que vamos a hacer a las entidades sobre la construcción del peti entonces te cedo la palabra para que continúes ok muchas gracias bueno y esto como es institucional aquí esta plantilla nos dice bueno los principales objetivos y metas de la entidad compílelos en esta en esta plantillita después estos objetivos los vamos a pasar al documento del peti entonces cuáles son los objetivos de la entidad entonces aquí hay que colocarle una numeración a cada objetivo el objetivo descrito en letras y si son muchos objetivos bueno entonces habrá que llenar todas las columnas del caso y estos son los objetivos y estas son las metas recordemos la meta tiene que tener una métrica para poderla medir los objetivos a veces son cualitativos entonces la meta debe estar relacionada con un objetivo como en esta mesa de trabajo que estaríamos liderando en la vida real está la persona de planeación la persona de planeación para esto ellos están en su salsa este es su dominio entonces le decimos bueno coméntenme cuáles son los objetivos y los voy diligenciando acá en esta plantilla normalmente ellos que van a decirnos supongamos que voy a tomar el modelo que les vamos a publicar para que lo tengan de referencia y es el modelo este documento que llamamos un petit tipo petit semilla cierto entonces le decimos bueno usted tiene unos objetivos que cumplir institucionales que es esta rayita esta flecha circular amarilla pero estos objetivos también tienen una articulación con un plan de desarrollo y también tienen una articulación con sector y con territorio dependiendo desde luego de cómo es esa jerarquía que gobierna a la entidad entonces estos objetivos que normalmente hay que hacer un primer taller de los objetivos del plan de desarrollo cuáles cuáles nosotros somos partícipes y desde luego en tecnología no tenemos por qué sabernos los de memoria porque eso la persona de la oficina de planeación ha hecho un trabajo bastante minucioso al respecto entonces le decimos bueno compártanos dentro de este equipo de trabajo del plan de desarrollo nosotros cuáles vamos a habilitar entonces eso es un trabajo de una mesa con ellos y una reunión con ellos después le decimos bueno y desde el punto de vista sectorial que de lo sectorial que ya hicieron otras entidades de otro orden nos compete a nosotros entonces empezamos a compilar todos estos objetivos y luego vienen los de la estrategia institucional que también ya están definidos pero aquí nosotros sí tenemos que ser unos unos promotores de la política de gobierno digital entonces la política de gobierno digital es un documento que bueno hay otra otra sesión de las múltiples que estamos haciendo dentro de transformación digital para todos que nuestros compañeros de gestión pública van a promover también talleres para el entendimiento y la evaluación de la política de gobierno digital entonces aquí conectamos con otro con otro objetivo entonces lo que hacemos es involucrar normalmente aquí a la oficina de planeación para llenar estas plantillas sí entonces este es el ejemplo de un artefacto no sé si por temas de tiempo alcancemos a mirar más artefactos pero tenganlo por seguro que en nuestra próxima reunión que ya les estamos informando cuando va a ser la semana entrante seguiremos entonces construyendo sobre lo que ya acabamos construyendo no alcanzó aquí por asuntos de tiempo a explicar cómo llenar este artefacto entonces le cedo le cedo la conversación a mi compañera a Mónica para que ella entonces dé como la indicación de esta parte de esta parte final de este primer evento que estamos haciendo de socialización y de y de motivación y de acompañamiento al Petit claro que sí Mario muchas gracias bueno pues ya vamos a estar cerrando pero nos parece muy importante resaltar este espacio y dejar estos últimos minutos para hacerles una invitación muy importante a todas las entidades como bien lo mencionaba Mario desde el inicio de la de este taller dado que el Petit es uno de los instrumentos más importantes como planes de la entidad del plan estratégico de tecnología de información que pues ya sabemos que está alineado con todo esta con todo este habilitador de arquitectura empresarial y que también es uno de los instrumentos que es muy importante tener y construir dado que nos lo están siempre solicitando para poder justificar nuestros presupuestos de inversión siempre que llegan diferentes entidades como entes de control están también utilizando este plan estratégico para verificar y para hacer seguimiento de nuestras acciones también es muy importante porque traza cuál es esa hoja de ruta de inversiones en la entidad entonces este Petit o esta construcción de este Petit y el producto típico de este acompañamiento que se ha desplegado es con el propósito de que ustedes como entidades puedan construir este instrumento la invitación que les queremos hacer y lo hemos puesto como compromiso de la semana que Mario decía el tarea que es como un poco de tarea pero es una tarea que va en doble vía es invitarlos a ustedes para que en el transcurso de esta semana hagan una primera sesión de trabajo y trabajen o construyan sobre ese lienzo o ese documento que les estaba mostrando Mario hace un momento una primera versión de sus Petit la idea es que puedan ir construyendo eso y nos lo envíen al correo que les estamos mostrando aquí en pantalla que es peti para que nosotros podamos dar un vistazo de ese documento y pues por supuesto que esa construcción que estamos haciendo en estos talleres vaya siendo de forma colectiva y que vaya siendo una construcción en la que vamos teniendo avances incrementales con lo que nosotros compartimos aquí en términos pues del conocimiento que les queremos transmitir y de la guía que queremos transmitir para la construcción de estos artefactos y también desde ustedes desde las diferentes entidades con toda la gestión que están haciendo y los diferentes equipos de trabajo entonces esa es la invitación a que pues a que construyan esos esos Petits una primera versión de uno de los lienzos o ese lienzo en documento que les compartió Mario y nosotros pues desde desde nuestro equipo de trabajo poder retroalimentarles a ustedes sobre esas construcciones que hagan e ir resolviendo también pues todos esos esas guías que también algunas ya las resolvimos por medio de chat pero a veces el tiempo de esta sesión no es suficiente para comunicarnos con ustedes no sé Mario si quisieras agregar algo más sobre esta invitación que le estamos haciendo a las entidades para que pues puedan ir compartiendo y que esta construcción se vaya haciendo de forma colectiva y estarnos acercando más a las entidades sí bueno no se preocupen por las dificultades que pronto se han experimentado para acceder a esta base de plantillas de documentos nosotros tendremos el cuidado de facilitarles y comunicarles para que accedan sin ningún contratiempo a estas plantillas esta base de conocimientos pero lo que sí queremos es lo que lo que Mónica acabó de reforzar no dejemos esto en bueno participé en un evento interesante el tema sino tengamos un hacer un aprender y si les invito a que armen una primera versión en Word de estos artefactos sobre las primeras partes que hoy orientamos el taller y de esa forma a ustedes les queda una experiencia creo que la teoría se puede olvidar pero si queda la experiencia es mucho más fácil de capitalizar entonces durante nuestra semana nuestro próximo encuentro ustedes podrían hacer unos avances y si bien tienen al lugar decirnos cómo lo ven y nosotros darle nuestra retroalimentación con mayor gusto lo hacemos para animarles a que construyan no solamente a que se enteren de estos temas entonces creo que tenemos mucho que contribuir y este es un primer pasito que estamos dando pero aquí vienen como unas 10 sesiones más entonces abordaremos todo en su debido momento entonces agradecerles enormemente por haber dispuesto de su tiempo sabemos lo escaso que es el recurso tiempo en nuestras agendas y para nosotros es muy motivante poderlos tener aquí acompañándonos en este proceso y esperemos que para ustedes también vean con buena perspectiva lo que estamos haciendo para apoyarles y equiparlos en este proceso entonces cierras tú Mónica por favor si muchas gracias a todos por su asistencia pues invitarlos entonces ya tienen nuestro contacto se corre peti arroba ut transformacion digital punto com en el que estamos pues habilitados para ayudarlos con esta construcción del plan estratégico de tecnologías de información uno de los documentos obligatorios que nos están exigiendo desde diferentes ámbitos que también está en toda la vía de la implementación de la política de gobierno digital y les vamos a disponer uno de los instrumentos que sugerimos y que creemos les va a facilitar mucho la construcción de este peti en los enlaces y en los diferentes correos que vamos a estar compartiendo con ustedes igual que la grabación de la sesión muchas gracias y pues seguiremos en contacto con ustedes en unas futuras sesiones para seguir en esta construcción muy buena tarde para todos con ustedes